Acción, acción mi gente, bienvenida mi gente preciosa Dale que te están grabando Toma, toma Así estoy con usted, miren Contenta esta linda Pero como la tortilla voltea el ejército Así estoy con usted Enojaba Así que saluditos, miren Ahí lo va a ver la amiga que me lo regaló Yo todavía juego Mira por la cámara y la sonría Vaya, aquí te voy a caer de la titi Vaya, llegó la titi Bueno, yo mandé a esta cifota La mandamos a cambiar ya hace como dos horas No se pintó, muchacha La oculta si quiere bien pintada Y ha venido a la cinti porque ella le va a ayudar a transportar el... ¿Quieres ver las uñitas, mi amor? Miren la pata Miren esta muñita Muchacha, como se... Quiero ver la manita, la otra manita, mi amor Dale que te están grabando Miren los piecitos, miren como se los ha pintado a la niña Miren que bonito se los ha dejado, mi amor ¿Quién la pintó? Ella Hola Venga, mi amor Ella se pintó Yo le voy a hacer tres preguntas ¿Palea usted con René? ¿Palea usted con René? Sí Vaya, miren honestidad ante todo, sinceridad Sí, sinceridad Otra pregunta ¿Usted ayer le dio un beso a René con pintalabios? Vaya, va, porque... Y yo le quería pegar a René porque pensé que era una mujer grande la que le había dado Dale que te están grabando Un minuto cincuenta y nueve. Dos minutos ya, doña. Dos minutos. Igual pues quiero darle gracias, ¿verdad? Adiós. Adiós primero. Y luego ahí al amigo Flores también porque compartió lo que son 20 dólares conmigo. Así que muchísimas gracias. Que Diosito me lo bendiga y le multiplique al 100 todas esas bendiciones que él hace de todo corazón. Así que dé más salud y que lo tenga con bien siempre ahí en su trabajito. ¡Venga pues, Ariadna! Dale que te están grabando. Vale, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Yogur? Vale, échale usted ahí y puse en el costal. ¡Wow! ¡Más yogur, más yogur! ¡Más yogur! ¡Chocolatina! ¡Uh, uh, uh, uh! Vamos. ¿No le gusta? Estas son chocolatinas. Que lleve una. ¿Lleve una? Ya, ya se la vamos a ver, póngala ahí. Pues le vamos a sacar lo que traigo aquí también, ¿ves? Para que esté ahí y póngalo. ¡Ariela! ¡May! 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 ¡Galleta! ¡Galleta! ¿Qué es eso, hija? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Pumbo! ¡Pumbo! Ahí te vamos a volver a ponerlos aquí. ¿Qué es eso, mi amor? ¡Pumbo! ¡Ah! Ahí hice el papelito. ¡Pumbo! Ya se ha ocurrido. Aquí, ¿no? Aquí está. Bueno, ahí encontró ya, Mariela, el papelito. Y allí va a decirnos en lo que está valorado. ¡Pumbo! Es la alegría. Hombre, este es el dios de dulce. Yo que le dije, que yo vi que ahí echó uno en la bolsa, pero el día ya era. Dale, que te están grabando. ¡Eh! ¡Toma, toma! ¡Wiki, wiki, 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 wiki! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma, toma! La suma de... 10 dólares. ¡No, mu! Ahí está, 10 dólares. Vaya, ¿qué le puede decir a usted al amigo, Kikito? Sí. ¿Venga? ¿Qué le va a decir usted al amigo ahí, Flores? La chichi le va a ayudar a llevarlo. Ya, ya. Ahí estamos. Y tírele un besito, mi amor. Tírele un besito. A la contenta, ¿verdad, mi amor? Tírele un besito, pues. No, hay tanta que no alcanza. Tírele un besito. Está muy grande, Kikito. Pero yo no sé que te vayas a caer algo pesa. Pesa. Vamos, pues. Chocolatina, yogures, jugos. Chocolatina, yogures, jugos. O algo que lleven, que vendan. Chocolatina, jugos. Qué bueno, mi amor. Gracias, le digo llave también, ¿no? Sí. Sí. Hola. ¿Vas? ¿Qué te la manda el amigo, Flores? Pues me va a hacer para acá, para que entre más clary. Más clarity. ¿Eso quiere una ya? Sí. No, pues hay muchísimas gracias, amigo Flores, por esta bendición que le hizo llegar a la... Amigo Flores. Amigo Flores, como estaba comentando, son 10 dólares. Y van invertidos. Así que muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga por esta bonita donación que le hizo aquí a Arielita. A la Cindy, también a todos. Sí, porque ellos, pues las dos, siempre comparten y siempre... Así es que Dios me lo bendiga, créanme que ha llegado por el momento. Sí, porque como les explicaba en el video que hicimos allá, ¿va? Sí. Con la González y la Gabi. Hay momentos que la beso y no hay nada y... Y ellos solo cobran para la refre y que quieren. Pero yo le digo mandarinas, le meten ahí en Jaidin, con manzanas. Así que muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, amigo Flores, por esta bendición. Es que más le gusta a ella y a las familias, igual a mí. Así que saluditos ahí al amigo Flores. Decirle que gracias por ser tan excelente persona y compartir con los niños. Pues les tiene mucho aprecio, la verdad, gracias. Le agradece mucho y que Dios lo bendiga ahí siempre, donde quiera que se encuentre. Amiguito de la nieve. El niño es y él es un chimpito. Es el mayor, Dios mío. Es el mayor, Dios mío. Dígame, mi amor, ¿y se siente contenta, pues? Sí. Ya le tiraste un beso al amigo Flores. No le va a tirar un besito al amigo. Gracias, dígale. Que comenten cómo ven a la Arielita, yo lo veo un poquito ya más. Lo único que es que me está haciendo rockera. Le pusimos tratamiento ahí de lo que está enferma. Sí, está haciendo rockera, Yelayin. Se me está haciendo rockera. Y gracias a Dios le están cayendo bien. Gracias a Dios. Sí, ya voy a comer cualquier cosa. No le agradezca cantidades, pero sí. Sí. Porque ella cuando se iba a comer un pan dulce, y hoy bien se lo come. Y ya se come cositas así que antes no lo hacía, pues. Bueno, así que agradecer al amigo Flores por compartir con los niños, con los pequeñines, con los reyes del hogar. Miren el gallito, ya se alegra el gallito. Así que, pues, gracias por compartir, porque compartir con los niños es un detalle muy lindo. Y, pues, como dijo Jensi, las bendiciones nunca llegan tarde, y, pues, llegan en el momento que Dios así lo quiere, y en el momento más indicado. Así que también, pues, agradecerle y pedir sus oraciones para nuestra familia, por los niños, por nosotros, por la Bertita que oye en esta serie. No quiero salir. Ya la vamos a ir a buscar a visitar porque está completamente cocinando. Dije que no, ya no. ¿No iba a estar cocinando? Pienso retirarme unos días. ¿La vamos a venir ya? No, no, no. Mira un pan. Allá un panal. Ajá, sí, anda por la misa, anda. Chiquitos o panal. Por la misa. Por la misa, anda, sí. Son mentiras de que no quieres salir ya en los videos. Ya la vamos a ir a buscar porque vamos a ir a la huelga ahí. Sí, es decirle hacer un... ¿De hacer fiesta? Es decirle hacer una gritazón ahí porque... Así con sueño. De calada. Sí, porque fue a una vela. Sí. Fue a la vela de una hermana de... Hermana, cuñada de mi mamá. O sea, ajá. Fue mi mamá acompañarla un rato a la... A la cuñada. ¿Qué? Una cuñada de la... Una hermana de la cuñada de mi mamá. Una hermana de la cuñada. No. Una... Hermana. Dije, fue a la vela de una hermana de la cuñada de mi mamá. No. No. ¿Sí? No. ¿Cómo dijo? Una hermana cuñada, dijo. Ajá. Una hermana cuñada, dijo. Una hermana cuñada de la niña Berta. Sí, pero este... El caso es de que anda desvelada. Ajá. Y fue a acompañar a este... A la... A la... A la chica, voy y ya te la volaste. A la cuñada. Ajá. Sí. Ya te la tomaste, estaba rica, mamá. Sí. Y la cuñada de ella es una señora ya, este... Cuidado, mi amor. Ya es una señora ya de la época de la niña Berta, que ya también ya va. Sí, mayorcita creo. Sí, hasta mayorcita y pues este... Siempre han tenido buena relación y pues hoy en muestra de apoyo a ella y su familia, la niña Berta fue a acompañarla. Bueno, así que hemos llegado al límite de nuestro video. Agradecer a esta buena persona por compartir en especial con los niños. Gracias a usted también que se tomaron ahí su tiempo para... Ajá. Y ahí en otro video vamos a platicar de lo que él, mire, anduvo haciendo ahí en Carasucia. ¡Veara visto ya! ¿Quieres que le diga algo, René? Ajá. Ya no me interesa lo que Jeremia... ¡Vay! ¡Hijo de la mañana! ¡Hijo de Lule! Así que los vemos al... ¡Los vemos al próximo!